¿Por qué tus errores me vienen cansado? ¿Por qué nuestras vidas ya todo ha cambiado? ¿Por qué no me has dado ni un poco de mí? ¿Por qué con tus besos no encuentro tu zona? ¿Por qué tus reproches me dan la maldita? ¿Por qué no vivimos lo mismo que ayer? ¿Por qué ya no extraño como antes tu ausencia? ¿Por qué ya disfruto aún sin tu presencia? ¿Ya no queda esencia del amor de allá? ¡Viva! Aunque me juraras que mucho has cambiado para la vida nuestra que está terminada ya toda una vida astunda que vuelva a más que me da más ¡Viva! 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 Ya no extraño como antes su ausencia, porque ya disfrutó aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor virgen. Aunque me juraras, ya lucho has cambiado, para mí el nuestro ya está terminado, cuando me pides nunca, ya vuelva jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!